bienvenidos una vez más cocinando con sergio hoy voy a preparar una rica avena con sabor a pastel de zanahoria pero una de las venas que voy a usar yo voy a mostrar dos tipos de avena si usted va a decidir cuál es el que usa por ejemplo esta es la avena que es la venda la avena entera la ajuela es enterita usted decide quiere usar esa normalmente ya tengo vídeos en el canal usando las dos tipos de avenas pero en esta ocasión voy a usar la avena que viene un poco más molido que se le conoce como la avena del minuto es la que usar dos tazas de agua y una taza de avena ahí vamos a dejar que se cocine solamente un minuto le vamos a dejar después de dejar un minuto pasar vamos a poner lo que es nuestra zanahoria la zanahoria la tengo rallada ustedes la pueden hacer en trocitos como ustedes gusten yo les recomendaría que le hicieran rallada estoy poniendo media taza ahí vamos a dejar que se cocine lo que es la zanahoria ahora le vamos a poner dos cucharas de azúcar morena pero esto es adicional dependiendo lo dulce que ustedes quieran yo estoy poniéndole para que dando un ejemplo le vamos a poner ahí y le vamos a poner de una vez dos tazas de leche yo estoy usando leche de dos por ciento pero usted puede hacer leche regular leche de almendra la leche que usted prefiera o más bien la leche que usted usa ahí vamos a dejar que hirva por lo menos tres minutos hemos dejado pasar ahí ya los tres minutos y vamos a seguir poniendo lo que nos sigue faltando por ejemplo aquí tengo nuez usted puede poner el nuez que usted le gusta le hemos bajado un poquito la flama porque ya cuando tiene la leche normalmente empieza a hervir y se sube así que para que no se nos voltee y aquí tengo también este unas pasas las pasas y los nueces es la cantidad que usted desea por ejemplo aquí estoy poniendo como dos cucharaditas y eso es adicional algo de lo que estamos poniendo algo que no le gusta usted no le ponga no puede ponerle lo que usted solamente usted le gusta comer le vamos a poner poquita canela esto es solamente para el sabor o si tiene canela entera le puede poner al momento que pone el agua así que ahí vamos a dejar unos dos minutos más y ya va está listo nuestra avena esto es una avena muy rápido de preparar y se me estaba olvidando mencionarles que en este momento que pone usted todos los ingredientes ya debe de tener mucho cuidado porque se pega lo que es la avena así que hay que estarle moviendo un poco no descuidarse para que nos quede perfectamente en nuestra avena y esta avena se puede disfrutar ahorita que viene el tiempo de frío o en el tiempo de calor no hay ningún problema cualquier de las temporadas del año se puede disfrutar una rica avena y si es por primera vez que nos estás visitando bueno te invitamos a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te lleguen las notificaciones ya que tenemos variedad en nuestro canal y seas bienvenida o bienvenido dependiendo que eres mujer o hombre así que todos son bienvenidos a este canal esperemos que les guste lo que tenemos y si ya nos están apoyando por mucho tiempo bueno pues lo único que nos queda decirle muchísimas gracias y que dios los bendiga con su tiempo que están poniendo para nosotros ahí vamos a dejarle un minuto reposar lo hemos apagado usted mismo si quiere ya se puede servir yo lo voy a dejar un minuto para que coja ese saborcito cuando usted lo apaga a usted si desea este es opcional no es necesario que lo ponga pero por ejemplo yo me gusta el sabor de la vainilla lo único que pongo es unas gotitas pues así es como nos ha quedado nuestra rica avena sabor a pastel de zanahoria esperemos que les guste cómo lo hemos preparado cómo lo preparamos comenten ahí en los comentarios cómo ustedes lo preparan o con qué sabores con que le han agregado más a sus avenas por ejemplo tenemos también la avena de sabor a pastel de manzana tenemos que es combinado con plátano y fresas tenemos también el que solamente avena con leche así que ya tenemos variedad en el canal y voy a dejar en la cajita de información los links por si ustedes quieren ver esos vídeos así que espero que les haya gustado como lo preparé y lo único que les pido es que compartan ustedes para sus amigos sus familiares o en sus redes y nos vemos en el siguiente vídeo y que dios me los bendiga